Feliz cumpleaños, atrasado Al fin, pensé que te habías olvidado Pero espera, eso no funciona Y está roto Y claro, tú lo rompiste Porque ya es que tarde Aplorarse a algo puede llegar a doler Feliz Sabes que puedes confiar en mí Y contarme lo que sea Por algo me tiene No, no No deberías estar aquí Pero dejarlo ir Duele aún más Me decías que tenía que acostumbrarme a sentir ese dolor A seguir adelante Girar al frente Sin perder el equilibrio En mis sueños te escribo Pero cuando despierto Sigue siendo frío Todo se vuelve de mi sol Yo sé Ya no puedo Verte otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!